muy buenas amigos como estamos hoy como no estoy en la montaña en mi lugar preferido para mostraros un pequeño kit se podría utilizar como EDC de supervivencia o kit de supervivencia que me he hecho con un bote estanco y seguramente os va a gustar porque lo he ideado yo vamos me lo he inventado para que tenga un poco todos los elementos que nos podrían hacer falta en una situación crítica bueno vamos a verlo antes de nada os enseño la mochila que llevo hoy como veis he venido en bicicleta y vamos a cambiar de sitio porque va pasando gente continuamente cada 10 minutos aparece alguien y para grabarlo quiero estar así más tranquilo y 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 He llegado a este bosque y aquí os voy a mostrar el kit que tengo por aquí, en una manocabe. Vamos a verlo. Más vamos a verlo. Se trata de un bote estanco. Como veis, he rodeado de paracord. Y ahora vais a ver lo que hay adherido a él. Quitamos primero el paracord. Bueno, con esto ya tendríamos unos metros de cuerda que nos podrían venir muy bien para cualquier cosa. Y bueno, una vez saquemos el paracord, vais a ver lo que hay aquí adherido. Bueno, por aquí vemos esto. ¿Veis? El paracord lo he pasado por los dos elementos para que no se suelten de ninguna manera. Bueno, al revés. Por aquí ya tendríamos un elemento de corte que es una tarjeta táctica que la mayoría conoceréis. Si alguno no la conoce, pues me lo puede decir en comentarios y puedo hacer un vídeo más específico. Pero bueno, yo creo que todos la conocéis. Una tarjeta táctica como elemento de corte. Y aquí tenemos este botecito estanco que aquí lleva una barrita de ferrocerio y dentro lleva, para hacer la chispa, a esto se le echa gasolina de mechero, de estos de Zipo. Y siempre tendríamos fuego a manos. Esto es un fuego que no se apaga, que dura mucho. Y esto no lo cargo hace ya varios meses. Con que le eches media botellita de gasolina, no necesitas más. A veces hasta estando gastado, del mismo vapor de la gasolina, prende. ¿Vale? Está muy muy bien este elemento. Bueno, ponemos por aquí. Y ahora pasamos a ver el propio bote estanco. A lo que pongas aquí queda hermético. No puedes sumergir en agua, da igual. No va a entrar el agua, ahora vais a ver por qué. Abriendo. ¿Veis que tiene una junta? Una de goma. No sé si se ve. Bueno, yo creo que sí. Y ahora vamos a ver qué he puesto aquí. Bueno, aquí he puesto dos pastillas potabilizadoras. Esta me venía en una ración de combate del ejército español. Con esto podría potabilizar dos litros de agua, un litro por pastilla. Aquí he puesto un rascador con una barrita de ferrocerio. Para asegurarme, si me fallase este elemento, pues tendría este. Pero bueno, con este sería suficiente. Pero bueno, nunca se sabe. Más vale dos. Ya sabéis que el fuego es muy importante en supervivencia. Y aquí he puesto algodón como yesca, que también lo podríais poner dentro de un plastiquito, una pajita, impregnado en vaselina o llevar algodón carbonizado. Pero como este bote es estanco, el algodón aquí jamás se va a humedecer ni mojar. Así que con que lo lleves así, te serviría. Por último, una pequeña guía de supervivencia de Berggrills. Que siempre que compras algo de Berggrills, la incluye. Y está muy, muy bien porque te guía en temas de supervivencia, como hacer nudos, como hacer fuego, como hacer un refugio. Está muy bien tener la mano en una situación así. Siempre es bueno llevar una guía para tener ideas de cómo sobrevivir en el monte o donde sea, en caso de quedarte tirado. Bueno, chavales, yo creo que no está nada mal. Lo he vuelto a armar. Me ha llevado un minuto simplemente poner la tarjeta táctica y el botecito este de gasolina. Lo rodeas con páraco y le haces un nudo. No pesa nada, como veis. Fijaos el tamaño. Cabe en la palma de la mano. Lo puedes llevar en cualquier lado, ya que no ocupa nada y no pesa nada. Y en vez de llevar un montón de cosas de supervivencia, con esto te puedes asegurar un fuego, te puedes asegurar potabilizar dos litros de agua, te puedes asegurar tener cuerda, una guía de supervivencia que está muy bien por cualquier situación que te surja. Y bueno, yo creo que está muy bien la idea. En fin, amigos, os dejo aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.